El reporte desde Navarrete, cambiamos de noticia, organizaciones pro vida aseguran que la ministra de la mujer Mayra Jiménez la aseguran de utilizar los recursos de la institución para promover los grupos que respaldan las tres causales. Nuestra periodista Wendy Hill tiene reacciones en directo, adelante Wendy, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes, de acuerdo a esta coalición que está integrada por distintas iglesias, también por sector social, empresarial, entre otros. La intención de la funcionaria de querer presionar quedó evidenciada el pasado 8 de marzo, tras aprovechar el Día Internacional de la Mujer para pedirle al presidente Luisa Binader y al Congreso Nacional la aprobación de un código penal en el que se permite el aborto en todas sus modalidades. La ministra de la mujer Mayra Jiménez está utilizando los recursos del Estado para promocionar eso, como lo hizo en el Día Internacional de la Mujer frente al presidente Luisa Binader. Esto es un claro atentado contra la constitución de la República Dominicana. Es la misma ministra de la mujer que financia al movimiento feminista que se llama Tu Mujer, que es la que representa al país en el famoso Comité de las Expertas en la ONU, en la OEA, que no es más que un organismo para promover aborto en la República Dominicana. Condenaron además la injerencia de la OEA en los procesos legislativos nacionales y respetando la soberanía dominicana. La OEA no tiene que meterse en la ley dominicana y la ministra de la mujer, como funcionaria de la República Dominicana, tiene que obedecer a la constitución. Más de 80 crímenes nuevos que no existían antes en nuestro código penal, que están tipificados, que están penalizados, como el sicariato, como los secuestros. Mucho más pena, doble de pena para los violadores. Entonces, quieren aborto y no quieren que el violador pague. Estos grupos pro vida que se manifestaron en la mañana aquí en el Congreso Nacional están pidiendo al presidente Luisa Binader, así como también a los diputados, que no se dejen presionar por funcionarios ni tampoco por organismos extranjeros. Es la información desde el Congreso Nacional. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Wendy Hill, por este reporte. Así marcamos nuestra primera pausa.